Amigo, amiga, si tú eres de la ciudad de Puebla o sus alrededores y te está saliendo este video a través de cualquier red social, llámese Facebook, YouTube, Instagram o TikTok, no te vayas porque creo que este video es para ti. Regálame un poquito así de tu tiempo, de verdad, de verdad, voy a tratar de ser muy, pero muy rápido. Se trata de lo siguiente, su servilleta, junto con muchos amigos, estamos organizando unas tipo caravanas con la finalidad de apoyar a aquellas familias que menos tienen y a niños de escasos recursos. Ya tenemos fechas para estas dos caravanas que vamos a estar realizando. La primera se va a realizar el día domingo 20 de diciembre y el lugar de destino se llama San Isidro Tlaxcoltepe. Está ubicada a las faldas de La Malinche, del volcán La Malinche. Y la otra caravana que se va a realizar va a ser el día miércoles 6 de enero, en donde también vamos a aprovechar para llevar algún juguetito y sacarle una sonrisa a esos chamaquitos, esas pijinolas que andan ahí jugando. Y pues bueno, a través de esta red social o cualquiera que nos estés viendo, te estamos invitando a que nos ayudes a esta noble causa, a que seas parte de todo este proyecto y ustedes estarán preguntando, oye Beto, ¿cómo le puedo hacer para apoyarte, para ayudarte? Pues es muy fácil y muy sencillo. Todos en casita tenemos alguna prenda, algún pantalón, algún suetercito, algún cobertor, alguna cobija que de repente ya no usamos y que se encuentre en buen estado, pues es el momento de soltar la prenda, de decir yo quiero colaborar, aquí tengo esto. O también puede ser que tengas algún juguetito de tu nieto, de tu sobrino, de tu hijo, de cualquier persona que se encuentre en buen estado, pues también nos puedes echar mucho la mano si gustaras donarlo, si gustaras compartirlo con esta noble causa. Ok, ya la tengo, ya la aparté y ahora ¿qué hago? Pues es muy fácil, nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales. La red social de su servilleta es Beto Transmite en Facebook y por ahí en día inbox estaré contestando todo o en su defecto también a un compañero que nos está echando la mano demasiado, Isaac Mora, que lo encuentras también en Facebook como Isaac Mora y en YouTube como Morita Tero. Bueno mis amigos, ya no les quito más su tiempo, sigan revisando todas sus redes sociales y ya saben si gustan ayudarnos, si gustan apoyarnos, pues échenos por ahí un mensajito y si ustedes tienen internet, ahí nos vemos. Bye.